de hoy día. Pero antes quiero hacer un breve comentario, como ustedes saben, este programa sale por la señal de Vallevisión en los estudios de Carratabio, estuvimos hace rato, muy temprano, en Chiquitoy, realmente envidiable el club cooperativo de Chiquitoy, donde estuvimos con la familia disfrutando un rato de sol, sinceramente piscinas para niños, para adultos, áreas verdes, vigilancia, caballo de paso y excelente sazón en el restaurante El Plebeyo, saludos para el restaurante El Plebeyo en Chiquitoy, donde sinceramente nos atendieron de maravilla, que envidia, una envidia sana, sinceramente este club cooperativo en Chiquitoy, como quisiéramos tener, tal vez en Carratabio, por qué no, y sobre todo en Casagrande, donde había hace muchísimas lunas un club cooperativo. Hoy está hecho pedazos, abandonado, los tubos que supuestamente eran de fierro, son de tubería de desagüe, es decir, un engaño total a los vecinos de Casagrande. Envidiable, envidiable Chiquitoy, por cierto, si usted quiere pasar un bonito fin de semana, tiene una alternativa con las piscinas áreas verdes, puede llevar su comida, puede llevar su tupper, su soya, con tranquilidad y pasar un fin de semana agradable. Así que, un saludo para el club cooperativo de Chiquitoy, que es el único, creo, en el Valle de Chicama, que aún se conserva. Y antes de ir a la pausa, vamos a enviar un saludo a nuestro amigo Osvaldo Moreno, porque en el restaurante El Plebeyo me dijeron, doctor, usted trabaja en Vallevisión. Claro, le dije, claro que sí, estamos ahí haciendo nuestro programa cara a cara. Pásale la voz a Osvaldo Moreno que venga a pagar su cuentita. No sé cuál será la cuentita. En fin, en todo caso, ya si lo encuentro a Osvaldo Moreno, le diré. Y me dijo, ya había un señor así, medio gordito, que comía más, no sé su nombre. Bueno, yo tampoco no lo sé. No sabemos quién será, pero se comió dos platos de cabrito. Dos platos. Vamos a investigar. Eso va a ser producto de un trabajo de investigación. Al volver, luego de la pausa, nuestro invitado, el ingeniero Manuel Valderrama López, ¿quién? Nos va a contar su historia. Aquí, en Cara a Cara. Regresamos. Verano. El verano es azul. El verano lo disfrutas. En Vallevisión, Canal 13. El verano es azul. Porque en Vallevisión damos todo. www.tvvallevisión.com Encontrarás noticias, reportajes, información, entretenimiento y más acontecimientos. Visítanos en www.tvvallevisión.com El Colegio de Ciencias Benjamín Franklin, orgullosos de los muchos logros obtenidos en sus nueve años de vida institucional y satisfechos de lo alcanzado en el 2013 por su alumnado, se prepara para iniciar un nuevo año, brindando la más alta calidad de enseñanza a cargo de la mejor plana docente, ambiente apropiado de estudios y una excelente preparación especializada en ciencias. Además, de talleres que complementan su educación, como dibujo y pintura, computación, música, manualidades y ajedrez. Además, este verano, para que le saques provecho a tus vacaciones, tenemos oratoria, etiqueta, dibujo y pintura, scrum booking, creatividad en papel, juegos lúdicos como ajedrez, dominó, origami y mucho más. Infórmate al 442139 o en Avenida Santa Elena, número 28, Cartabio. Colegio de Ciencias Benjamín Franklin. Tu futuro empieza hoy. Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo, hasta la tanca, que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo, hasta la tanca, que se saque todo. Atención ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? Y esto es La respondilla Nene Mario Esa nena como baila, como mueve la burra, mira como se agacha la burra, mi entura Me va bien para abajo, ya no le importa nada, pues se revela el trajo y la taca colorada Esa nena como baila, como mueve la burra, mira como... Bien amigos, estamos aquí ya en el estudio con nuestro invitado y cara a cara inicia Ingeniero Manuel Valderrama, un gusto de verdad tenerlo en el programa, ¿cómo está? Bienvenido a Vallevisión para el Valle de Chicama, ¿cómo está Ingeniero? Muchas gracias, amigos de Vallevisión, Canal 13 de Cartabio, muchísimas gracias por la invitación Un saludo muy especial para su director, el señor Ángel Gil Y a tu disposición Greco, con mucho gusto Ingeniero, realmente su historia, hemos estado haciendo el preproducción Es importante porque usted es netamente cazarandino Nace en Casarande en 1954 Y usted se cría, se crece, se educa con sus padres en Casarande desde muy pequeño Cuéntenos en qué barrio se desarrolla el nacimiento Y en qué barrio se desarrollan los primeros años de vida de Manuel Valderrama Bueno, nazco el 23 de diciembre de 1954 Un día antes de Navidad Así es, por eso me pusieron Manuel Claro, Manuelito Manuelito, niño Manuelito de esa época muy famoso Claro que sí La fiesta navideña en la calle Lima, número 54 Ahí fue la casa donde nace Manuel Valderrama Sí, y ahí he vivido todo a mi niñez Y luego... Un barrio muy numeroso, ¿no? Sí, 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 muy numeroso Recuerdo ahí a unos buenos amigos Que hasta ahora es el señor Pablo Flores, actual regidor de Casarande Ajá, su vecino Y también el profesor Roger Ganosa también, que fueron mis vecinos Muy bien Un personaje en Casarande, ¿no? Así es Un profesor distrital Un maestro, un educador reconocido El profesor Roger Ganosa Sí En Casarande, personajes muy conocidos Y cuénteme, ¿cómo era Manuel? El niño Manuelito, ¿no? Como dice usted En esas épocas Era palomía, salía a la calle Jugaba pelota No sé, ¿cómo era Manuel Valderrama en sus primeros años de vida? Claro, solamente muy estudioso Me gustaba mucho el estudio Y posteriormente me dediqué a hacer el deporte Ya a un viejito, a los once años Pero Era muy pequeño, no salía mucho Manuel Valderrama de Casarande Nada, casi siempre en casa estudiando Tenía un hermanito menor también a quien cuidaba Y eso, siempre Más dedicado en casa, a los estudios Y a los estudios Muy poco la diversión Indudablemente creo que ha sido de nuestra época, ¿no? Nosotros hemos estudiado En el niño Jesús hasta A partir de los seis años ¿No? Y por eso que terminé tarde La educación secundaria En la gran unidad escolar de Carlos Perdón En la gran unidad escolar Juan Gildemeister de esa época Y terminé a los 19 años Claro, porque se empezaba En la inicial Muy tarde Así es Ya se terminaron 19, 20 años Era normal en esas épocas Efectivamente Pero usted vivió los mejores años de la época Casarande Hablamos de la época Gildemeister Porque Así es 54 Hablemos de los 10 primeros años Hasta el 64 Era época de los Gildemeister Los alemanes eran dueños de Casarande Así es Cuéntenos ¿Cómo era esa época? Se decía que Se daban raciones Se decía que los trabajadores Tenían comida en el campo Se hablaba de muchos beneficios Cuéntenme Usted, niño ¿Qué vivió esa época? Yo he gozado de esos beneficios Porque mi padre trabajaba En la ex-cocina de campo De Casarande Luego terminó Como conductor Ahí en sección Autos ¿No? Pero Yo recuerdo que cuando iba A dejarle su desayuno A mi padre Los amigos De Casarande De la racionería de campo Hacían La comida Preparaban ahí Toda la comida Para Los trabajadores de campo ¿No? Y Y a veces yo Acompañaba a mi padre Porque Él era el que repartía Las raciones Y esas raciones eran Inmensas Inmensas Bueno Me acuerdo a la famosa chufla ¿No? Que era Un conglomerado de comida Y el pan Me cuentan Que era un pan Pan riquísimo Parecía panetón Y riquísimo ¿No? Yo acompañaba a mi padre A A repartir ¿No? Y Por eso sabía que Eso lo puso en contacto Con la gente De Casarande Sí Efectivamente Yo he estado en contacto Con Con todos sus amigos Y soy conocido Con los que están pocos Hasta ahora están vivos Son pocos Pero Ya no está en la calle Lima Ya no está en su barrio antiguo Donde usted inició Sus primeros años Hoy está en otro barrio ¿En qué barrio está? Sí Hoy estoy en la calle Luis Sánchez Casa de mis suegros Vivo con ellos Eso está muy cerca Al estadio de Casarande Al estadio de Casarande A nuestro querido Club Gema ¿No? ¿Y usted que es deportista Ingeniero Y que siempre le ha gustado El deporte A pesar que empezó Un poco tarde de niño Porque estaba cuidando Un hermano pequeño De parte de los estudios Pero Sabemos que siempre Ha sido deportista ¿Qué opinión le merece? Hoy que usted está cerca Al estadio Muchos queremos ir A hacer deporte Y no podemos ingresar Se ha dicho por ejemplo De que es el mejor estadio Del Perú Pero ¿De qué nos vale Si los casarandinos No podemos usar el estadio? Claro Es un estadio Prácticamente expropiado ¿No? Lo han expropiado Los trujillanos Porque es un estadio Para los trujillanos No es para los casarandinos Hoy en día Estamos impedidos De ingresar Y eso demuestra La falta de apoyo Al deporte Indudablemente Pues a nuestra primera autoridad Le importa un bledo El deporte Por eso justamente Que yo en una entrevista Radial Le he dicho que él Ha matado el deporte Casarandino Al quitarnos Nuestra primera cancha Teniendo instituciones Como el Club 7 de Junio El propio Ayuchecho Y tantas instituciones Que hemos tenido En Casarandas Deportivas Que hoy se han convertido Se puede decir En elefantes blancos En elefantes blancos No funciona No hay No hay difusión de deporte No tenemos equipos En primera No tenemos nada Nada Ni siquiera en segunda Antes teníamos en segunda Creo que A y B Y ascendían a primera Ahora no Ahora todo el deporte Prácticamente está Está muerto Porque Nuestra primera autoridad No apoya Tenemos la Ahora mismo tenemos El inicio de la Copa Inmigrante Tampoco lo apoya Ayer venció Con éxito Creo que él no ha sido deportista Nunca ha jugado Me imagino ¿Qué le parece Para un poco Quitarnos el mal sabor Hablando de esta Falta de apoyo al deporte Si vamos a ver Con ustedes amigos Unas entrevistas Que le hemos hecho A los amigos Del ingeniero Manuel Valderrama López ¿Quiénes? Hoy los vecinos Cercanos al barrio De Luis Sánchez No dieron Estas declaraciones Vamos con Los vecinos Hasta Casa Grande Adelante producción Señor Jaime Pretel Don Jaime ¿Qué nos puede decir De Manuel? ¿Cómo es él? Bueno Como vecino Es Un buen vecino Un buen amigo Bueno Muy correcto Y ahora Que Muchas veces Usted sabe Que cuando hacen Las personas Cosas Hay una tendencia A unas críticas buenas Críticas malas En ese sentido ¿Qué nos puede decir? No, no Él es correcto Es correcto ¿Usted Desde qué tiempo Lo conoce Él? Bueno Mi memoria Escapa Desde hace años Desde hace años Diez años Diez años Y desde Grose Usted dice Que es una persona Correcta Sí Por supuesto De eso no hay duda Es correcto Buen amigo Apable Doble Correcto Bien Otro de los vecinos Que vive en el barrio Donde vive actualmente El ingeniero Manuel Barre de Rama Es el amigo Juan Romero Si nos puedes contar Algo del ingeniero Manuel ¿Cómo es para ti El ingeniero Manuel? Es una buena persona El tiempo que lo conozco Es Tranquilo Respetuoso Con todos Y bueno Esto El respeto Que nos demuestra Siempre Este Es único Es una persona Más que todo Imparcial Con todos Para mí Al menos Es muy Buena persona Y nunca se ha metido Con nadie Tú lo conoces O sea Él es mayor que tú ¿No? En todo caso Pues hay un cierto Respeto a él ¿Y cómo lo sientes Con su familia? De repente Cariñoso Buena gente Dices tú Sí Es bien tratable El ingeniero El tiempo que yo lo conozco Y que tengo su razón Es una persona Esto Tratable Sencilla Más que todo Esto Como se dice No cariñosa Con la gente Que lo conoce ¿Ya estamos? Bien amigos Ahí estábamos Viendo las imágenes ¿Cómo es que los vecinos Se expresan Cuando hay esa armonía Ingeniero Valderrama Es decir Ser Con el vecino Solidario Buen Vecino De repente No un gran amigo Pero respetar los espacios ¿No cree usted Que eso es lo más armonioso? Hemos escuchado a sus vecinos Que tienen un Muy buen concepto De su persona Sí Gracias a todos los vecinos Que han opinado Muy bien de mí Indudablemente No me meto con nadie Respeto a todos Soy solidario También con Algunos Y no con todos Efectivamente Tú sabes que No a todos Le caemos bien Bueno Es parte de la vida Siempre hay detractores Todos tenemos Nuestros amigos Y tenemos nuestros enemigos Pero A mí me interesa Que De cien Que uno No me lleve No me importa Estoy bien Me quedo con los noventa y nueve En cambio yo tengo una mochila Un ingeniero Que es una mochila De enemigos Que pesa Pero Sin embargo Aquí hay que Decir algo claro La armonía Y la convivencia Se basen a respeto Así Y una Y algo que usted Ingeniero Por experiencia de vida Lo sabe Porque usted ha residido Casi diez años En España ¿No? Ajá Y el secreto Justamente Es la convivencia Armoniosa Por ejemplo Yo le pregunto En España Podríamos Tomar la calle Poner Los parlantes Hasta las ocho De la mañana Y hacer bailes Cuando se nos pinte La gana Podríamos Por ejemplo En nuestra casa A todo volumen Estridente Y que no nos importe Que el vecino Este durmiendo Se podría hacer Esas cosas Por ejemplo En España No Gracias por la pregunta Yo He vivido Diez años En España Y lo que recuerdo Lo mejor que recuerdo De España Es el orden Y el respeto ¿No? Porque corrupción Hay Igualito que en Perú Pero el respeto Y el orden Que hay Eso es lo que extraño Nada más En España Hasta las doce De la noche Tú puedes gritar Llorar Bailar Hasta las doce De la noche Doce y un minuto Se acabó Se acabó Sin embargo Podríamos decir Ingeniero Que esto funciona Porque hay Autoridad Es decir No es que el español O quien reside En España No quiera seguir Con su fiesta Hasta la una O hasta las dos O hasta las cinco Porque yo me imagino Que todos quisieran Seguir Bailando Y disfrutando Una fiesta Lo que sucede Es que ahí La autoridad Te pone Una sanción Y ahí Se cumple Ahí no es que Te dejo Para la gaseosita ¿No? O pasa adelante Y ven Cómete el pollito Con nosotros O tómate tres Cervecitas Y no digas Nada Allá La autoridad Funciona Sí Efectivamente Llega la policía Municipal Primero te advierten Y te dicen Este A ver señor Ya son las dos seis y cinco Usted tiene que pagar Toda su fiesta Se acabó la fiesta A las dos y cinco Si quiere sigue la mañana Pero Entonces podríamos decir Ingeniero Que un ejemplo de vida Para que funcionemos En armonía Está la autoridad La autoridad Mano fuerte El respeto a las normas Y la mano fuerte Efectivamente Si dejamos hacer a todos Que hagan lo que les dé la gana Y encima pues Va el sereno Se burlan En su cara Salen los vecinos A que tú vas a cerrar la fiesta Lo agarran a lapos No respetan la autoridad Y encima todavía Se burlan Porque Saben Que en la autoridad Hay mucha corrupción Y eso es un gran Flagelo aquí Eso efectivamente Mientras haya corrupción Jamás se van a respetar Las reglas Las leyes Todo Eso es un modelo Que debemos imitar Siempre he dicho Que hay que copiar lo bueno No lo malo Ingeniero Usted surgió En Casarrande Pasó las buenas épocas Pero Usted tuvo Un gran dolor En Muy joven Porque sus padres Fallecieron A temprana Muy jóvenes Mi madre Falleció a los 34 años Y mi padre a los 43 Imagínese Muy jóvenes Muy jóvenes Y usted lo agarró Digamos en una etapa De estudiante aún Sí Yo estaba en sexto ciclo De la universidad Y de ahí Empecé a trabajar Ya tuvo Que ver Me busqué Me busqué la vida Como dice en España Búscate la vida ¿Y cómo hizo Ingeniero? Trabajé de profesor En la gran unidad Escolar Matemáticas Ricardo Palma Profesor de matemáticas En la gran unidad Escolar Ricardo Palma De Surquillo Por eso que siempre Me equivoco Gran unidad Escolar Juan Gil de Més Gran unidad Escolar Ricardo Palma Y también Donde yo vivía Era un pueblo joven Al frente De la gran unidad Escolar Ricardo Palma De Surquillo Hay un pueblo joven Que se llama Casa Huerta Y yo vivía ahí En un cuartito Y ahí preparábamos Con mi gran amigo Carlos Camacho Preparábamos A los futuros estudiantes Que querían ingresar A la universidad O sea Como una pre Teníamos una pre De 5 a 7 alumnos Y con eso ya usted Sobrevivía Con eso vivíamos Vivíamos Y usted estudió ingeniero ¿Qué carrera de ingeniería? Yo soy ingeniero electrónico Electrónico ¿No? Promoción 79 De la universidad Ricardo Palma Y colegiado El año 1999 Pertenezco Al Colegio de Ingenieros Del Perú Con sede En El Callao Y luego de esta Ya que logró Culminar Con esfuerzo Con sacrificio Su carrera Fue a trabajar A una gran empresa ¿Cómo fue Su ingreso A Electrolima Que era un monstruo Digamos En términos Empresariales Sí Electrolima Era una entidad Del Estado Y todo se hacía Por concurso público Entonces yo postulé Como bachiller A una vacante Y gracias a Dios Lo logré Y después con mi título Ya empecé a ascender He tenido un buen cargo ¿No? Y por eso justamente Que me he relacionado Con Con la selección De México 70 ¿No? Claro que sí Justamente estamos viendo Ahí en las imágenes Las fotografías Donde el ingeniero Manuel Valderrama Pues cuando laboraba En Electrolima Tenía Él La suerte Tuvo la gran suerte De encontrarse Con estos grandes Seleccionados Peruanos Que Ahí vemos En pantalla No sé si producción Ahí está Cuéntanos ingenieros ¿Qué estamos viendo En pantalla? Ahí estamos viendo Este Comercial Chávez ¿No? Cuando regresé De Lima Y formé mi empresa En Casagrande Me dediqué Al deporte Porque veía Que el deporte Estaba De más A menos Entonces Con las grandes Glorias De Casagrande Inicie un equipo Que lo llamé Comercial Chávez Y fuimos a disputar En Casagrande A Trujillo En Acudesi Cuatro campeonatos Seguidos De los cuales Dos fuimos campeones Y dos subcampeones Resurgir el deporte En Casagrande Lo hice resurgir En el deporte En Casagrande Pero De la categoría De cuarenta años Para arriba De la categoría Senior Y vamos a ver Otras fotos Producción Si me ayuda Donde ya Estamos viendo Vamos a ver Las fotos Cuando Estaba aquí En Electrolima Esta era la gran Cancha de Electrolima Donde entrenaba La tremenda Selección peruana Oiga Ahí está Chumpitá Cazareto La trucha roja Esto es un equipazo Ingeniero Todos eran mis amigos Porque yo tenía Un alto cargo ¿Ya? Que era jefe de área Casi como su gerente Ajá Y ahí está El cachorro Castañeda Cachito Ramírez Héctor Chumpitá Pesirroja Está el suerte De estar al lado De los grandes José Fernández José Fernández Fernando Cuellar Y ellos sí Ingeniero Le ponían camiseta Corazón Amaban su camiseta Peruana Es que ahí No se ganaba Dólares Ni euros Ahí se ganaba Soles Nada más Ponían lo que ponían La gallina Claro Que hoy Tanta falta Le hace alguno A ver si se anima Ingeniero Y ponemos una vícola Una vícola política ¿No? Y eso sí De doble yema De doble yema Por lo menos Ahí donde estamos Ahí estamos en el Gema En un campeonato interno Del Gema Y nosotros éramos invitados Porque mi equipo Era muy poderoso En Trujillo Le ganamos prácticamente Al Carlos Amanuchi Ajá Porque tenía en su portería A un A la ex arquero De De Casagrande Y a un ex seleccionado Nacional ¿No? A Calín Delgado Calín Delgado Sí Le ganamos A ese equipo A unos equipazos ¿No? Que ellos eran patrocinados Por los grifos de Trujillo Grifos El Che Ajá ¿No? Y mi equipo Era patrocinado Por Comercial Chávez ¿No? Era mi propio peculio Y que Con su dinero Siempre le gustó El deporte Ingeniero Apoyarlo Como digo A partir de los once años Empecé con el deporte Y hasta ahora no lo dejo Ahí está usted Con nada menos Que el capitán de América Héctor Chumpitaz Sí ¿Ah? ¿Qué tal? Y como ven ustedes No es tan pequeño ¿No? Oiga Ahí Chumpitaz Son como diez centímetros De cabello ¿No? La melena Es tremenda Yo miro Uno sesenta y dos Chumpitaz debe medir Uno setenta y cinco Por lo menos Y ahí está también Y ahí está también Y ahí está también Trucha, un ochenta ¿No? Trucha, rojas Tremendos jugadores peruanos Un gran orgullo Y a propósito Ingeniero ¿Qué significa para usted Betty Chávez Vargas? ¿Qué es en su vida? Uy A veces me emociono Porque Es la compañera De toda mi vida Su fortaleza Sí Su apoyo Es Es incomparable Lo que a ella Las palabras Casi Me quiebro Han pasado muchas cosas juntos Sí Muchas Cosas buenas Y malas ¿No? Claro Como toda pareja Pero se ha superado Lo hemos superado Y hemos salido adelante ¿No? Ella siempre Está Atrás de mí Hasta para venir a este set Me dice Ponte esta ropa Que se te ve mejor Siempre te prepara Siempre Siempre está pendiente Siempre Toda la vida Y el amor Es lo que más nos sobra Si podríamos resumir Una palabra Hacia Su querida esposa ¿En qué palabra Resumiría? En varias palabras ¿No? Porque ella ha sido Mi amiga Mi amor Mi amante Mi madre Porque siempre Ha estado atrás de mí Siempre Aconsejándome ¿No? Haciendo el papel De madre ¿No? El de amiga Igual Incomparable ¿No? Porque Sin ella Esta empresa No hubiese caminado ¿No? Le digo empresa Porque La familia El matrimonio Es una empresa ¿No? Y nuestros productos Son los productos ¿Tiene un producto De esa familia En general Tiene un hijo Un solo hijo Jan Valderrama Jan Valderrama ¿Y hoy Jan ¿Qué edad tiene? Ahora tiene 24 años Es ingeniero estadístico Trabaja en una gran empresa En Lima Se ha graduado Y colegiado en España ¿Qué le parece ingeniero? Si vamos a escuchar Precisamente Al amor de su vida Al amor de su vida A doña Betty Chávez Vargas ¿Quién también Quiere referirse Al ingeniero Al ingeniero Manuel Valderrama Esposa del ingeniero Manuel Valderrama Doña Betty Chávez Vargas Adelante Estamos con la señora Betty Chávez Quien es esposa Del ingeniero Manuel Valderrama Un personaje Dentro del distrito De Casa Grande Señora Queríamos Hablar con usted Acerca de Para conocerle un poquito Al ingeniero Manuel Primeramente Díganos ¿Cómo es En el calor Del hogar? Sí Bueno Mi esposo Es una persona Muy buena Muy alegre Tiene la chispa Siempre Todo el día O sea La chispa prendida En el sentido De que Nos anima mucho Nos da mucho ánimo ¿No? Luego Pues También es muy cariñoso ¿No? En forma personal Y Pues También en forma familiar Aquí en la casa Que estamos en la casa De mis padres También Les ayuda a ellos Como personas mayores que son Les aconseja mucho Para que tengan una buena vida Y un buen proyecto Para adelante A ver Retomando Usted dice que es cariñoso A ver Cuéntenos ¿Qué tan cariñoso es De repente? ¿Qué es lo ¿Cómo la enamoró a usted En todo caso? Ah Pues bueno Es que Cuando Él me conoció Hace muchos años Me conoció a mí Porque yo soy mucho más Soy un poco más pequeña O sea En el sentido de edad Que él Me vio desde muy pequeña Dice él Que él fue el que se impresionó De mí Pues bueno Ahí Hay a él ¿No? Pues Poco a poco Hicimos una amistad O sea La El enamoramiento Surgió Previa amistad Porque éramos amigos Él era amigo De mi hermano Mi hermano el mayor Siempre frecuentaba Acá a casa Llegaba Yo siempre le veía Pero nunca Nunca apostó por mis ojos De que me iba a impresionar ¿No? O sea Que me iba a fijar en él O él también En mí Pero bueno Pasaron los años Fui a Lima A estudiar ¿No? Y él también estaba allá En la universidad Y todo Y luego formamos Una amistad Muy bonita Que ya luego Poco a poco Pues Nos fuimos enamorando Usted dice Lo impresionó ¿De qué manera Lo impresionó El ingeniero? Pues bueno Yo se lo pregunto a él Porque él siempre me dice Pues que Que me veía como una niña ¿No? Como una niña Que correteaba afuera Jugando en la calle Que estaba con las amigas Que yo siempre pasaba Y que casi nunca le miraba O sea Que pasaba Pasaba de él En otro sentido Y que dice Que un día Él me miró Y dijo Ah bueno Pues esta chiquita Como que ya se está formando Como ya que ya está creciendo ¿No? Conforme una vida Va avanzando La etapa de la juventud Va avanzando La etapa de la juventud Dice que me iba formando Pues yo De verdad Que yo no O sea En mi mente Todavía no estaba Pues no Pero ya luego Después Que como te digo Que empezamos a hablar Pues a conversar Un poquito más Y la amistad Yo creo Que la amistad Que empezamos a tener Entre los dos Pues como que Hizo que yo también Me fijara un poco más En él Como quien dice Todo empezó Como jugando Sí Yo creo que sí Sí Bien Él ¿Cómo así demuestra Su cariño? Hay personas Que demuestran Su cariño En esta etapa De enamoramiento Con flores Con palabras bonitas Con peluches Con chocolatitos ¿Cuál era el detalle De Manuel? Pues el detalle De Manuel Era siempre Regalarme flores Aparte también Me regalaba Pues bueno Muchas cosas Sortijas Cadenas Que se ve Estaba yo en plena juventud No O sea En la época De Ah que me quiero Poner esto Lo otro Pero casi siempre Flores 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 Casi siempre Romántico 100% Sí Sí Más eran flores Más eran flores Y ahora Que ya tienen hijos De repente Ya adultos Pero cuando Ellos eran niños ¿Qué es lo que más Resalta en la actitud Como padre De Manuel Valderrama? Pues yo tengo Un solo hijo Tengo un solo hijo Con mi niño Muy cuidadoso No quería que se caiga Pero ni siquiera Ni de la cama Tenía mucho Mucha Mucho detalle Y con él O sea En el sentido De que estaba ahí Que yo tenía que estar pendiente Que el niño no se caiga Que esté pendiente De sus horas De la medicina Si tenía que sacarlo A algún lugar Era Inclusive Para ser hombre O sea Por ser hombre Yo digo Mucho más detallista Que yo ¿No? Parada pendiente La medicina Su hora O sea Tú le hablas a él De hora Pues él está ahí A la hora ¿No? Cosa que conmigo No pasa A mí tenía que Él estar detrás mío A la hora Su medicina Ya ¿No? Y yo no Que espérate Que esto Lo otro ¿No? Pero al final Pues él estaba ahí Pendiente Luego Pues ¿Qué te digo? Con mi niño Pues ahí Siempre Él un poquito Más Más que yo A pesar que yo Estaba en casa Él estaba coordinando Por teléfono Y cómo va Y cómo va Y cómo está Dime Qué le pasa Pendiente Pendiente De todo De todo Eso sí De todo Y Siempre es así Como usted dice Romántico Alegre O de repente Usted lo ha visto Deprimido En algún momento O cuándo es que se deprime Él Pues sí Tiene estos momentos Que se deprime Sobre todo En las cosas Que le impresionan mucho Cuando Sobre todo Con las personas Yo me he dado cuenta Que es este Lo que ya Quizás a mí me falta Un poquito Porque tú te comparas A veces con tu Con tu pareja Con tu esposo ¿No? Entonces este Escucha A veces Conversar de alguien Y ayuda ¿No? Yo a veces le digo Pero por qué ¿Por qué ¿Por qué eres así? ¿No? Le digo quizás Porque Pues le faltó el padre En ese tiempo ¿No? Se quedó huérfano de padre Casi siempre Él ha salido Adelante Solo ¿No? Solo Ha ayudado A mucha gente Aparte también A sus hermanos Es muy caritativo Muy caritativo ¿Para qué? Cuando usted lo conoció Él ya tenía Digamos Esta Optimismo Que tiene siempre Cuando Emprende las cosas Siempre Con el afán De superarse ¿Siempre ha sido así Él? Pues sí Aunque no No creas Que te estoy mintiendo Pues sí Eso es lo Lo bonito Y lo interesante Porque siempre Ha tenido buen El empuje Siempre pasa adelante Mira Siempre nos hemos fijado Metas pequeñas A medio plazo Y a largo plazo Siempre Y él allí Y lo mismo Y lo mismo es con mi hijo Lo mismo pasa con mi hijo ¿No? Y quizás a veces Las mujeres seguimos Lo que nos proponemos Oye mira Una reunión de familia Una pequeña reunión En familia Mira vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Y siempre con el empuje Vamos haciendo esto Ya Y se hace Usted nos decía También es formar Un hijo hombre ¿No? Es diferente La educación Para darle un hijo Hombre Bueno es la misma Hombre y mujer Es la misma Pero como que Al hombrecito Hay que ponerle Un poco más de rigor En cambio Yo he sido con mi hijo Un poco más blanda ¿No? Y él no Me decía Pues mira Si había que castigarle A mi hijo Si había A pesar de que tenemos Solo hijo único Si mi hijo Se portaba mal En casa Muchas veces Se portaba mal Porque a veces Le mandábamos A hacer algo Y como era Hijito de mamá ¿No? Hijito consentido Pues yo me daba Unas ganas locas De llorar Cada vez Que le tenía que reprender ¿No? Pero jamás Jamás de los jamases Me metía Y le decía A mi esposo No, no O sea Delante de mi hijo ¿No? Nunca lo hacía quedar mal ¿No? Decía Pues si su padre Tiene que reprenderle Pues que le reprenda Y muchas veces Si mi hijo No cumplía Con una tarea O con algo Que él tenía Ya previsto Para él Le decía Pues esta semana No recibes propina Si has hecho O has cometido Por ejemplo Una infracción Una multa Una papeleta Por ejemplo Con tu coche Pues propinas Este mes No recibes Y yo era la que reclamaba Pero no delante de mi hijo Se lo reclamaba a él En la habitación Le decía Pero ¿Cómo es posible Que le quites la propina Que no es así Que esto? Y me decía Claro Es que tú Como siempre Lo apoyas a tu hijo Y no es Entonces yo en ese sentido Luego ahora Me doy cuenta ¿No? Me doy cuenta Y digo Pues bueno Si yo hubiese discutido Quizás Delante de mi hijo Pues las cosas Hubieran sido diferentes Pero gracias a Dios Que no Que bueno Las cosas se han corregido Hay personas Que cuando se molestan Por alguna circunstancia Ellos Como quien dice Dura ese enojo ¿No? Manuel Valderrama ¿Cómo ¿Cómo es cuando Se enoja? ¿Le dura? ¿O de repente Voltea la página Y como que aquí No pasó nada? Pues increíble La pelea Como se dice Es para dos personas ¿No? Pues aunque no lo creas A la que le dure El enojo Es a mí Y a él casi no A él le pasa ¿No? Y si no pues A veces por cualquier altercado Que siempre hay en un hogar Alguna Alguna peleita Que siempre se tiene O sea riño Porque no hay acuerdos Pues la que siempre Se enfada más Soy yo Y me demora A mí en pasar el enojo Y me deja Me deja a mí Como se dice Charlando ahí O gritando como una loca Y él pasa de mí O sea Como si Como decir Grita Grita Que no hay quien Que te haga caso Y me deja ahí Hasta que luego Yo me doy cuenta Y digo Pero ¿Por qué no me No me contesta? Y al final Pues te das cuenta Que ya no está Oye ¿Dónde estás? ¿No? Y él O se enciende el televisor O se pone a leer otra cosa Y al final Me quedé yo así Y ya Luego ya Se me pasó el enojo A mí también ¿No? Pero no O sea No nos dura días Como que Inicia un nuevo día Y inicia Normal Tranquilos ya ¿No? Sí Sí, sí Para que No O sea Días no O sea Me refiero de que Si se enojó Luego como decir Pues Recapacita ¿No? Recapacita Que luego te vas a dar cuenta Y normal O sea Sí, sí Normal Bueno Y cuando también Se forma un hogar Se hace necesario Como dice En la iglesia Cuando nos casan Ahora son uno Y por lo tanto Pues la La convivencia Debe ser compartida ¿No? Los trabajos Es lugar Compartidos Y en ese sentido Manuel ¿Cómo se porta Con la ayuda Con los quehaceres? Pues Lamentablemente Muy poco Muy poco Tengo que ser sincera ¿Por el trabajo O porque No No le atina Nada de eso? Uno por el trabajo Uno por el trabajo Que siempre ha tenido Siempre ha sido muy ocupado Y Pues bueno Pero luego Si yo se lo pido Así Que me ayude Esto Sí Pero ciertas cosas O sea Hay cosas que no Tampoco no las hace Por ejemplo La cocina No se mete a la cocina Si le pide Que me ayude a limpiar Por ejemplo Sí Sí lo hace Lo que nunca he visto Yo por ejemplo En él En hacer una compra O sea En ir a hacer Un mercado No hacer las compras En el mercado Yo aquí Pues todo el tiempo Le decía ¿Cuándo me vas a acompañar A hacer un mercado? Bueno Ya se le presentaba algo Y nunca Pero cosa increíble Que ahora sí Ahora sí Me acompaña Vamos a comprar Ahora inclusive Él es el que se va a comprar ¿No? Pero bueno Eso Bien Y ahora que está En esta edad Que tiene Él ¿Cómo lo siente usted Como pareja Como persona Y quizás Como personaje público Aquí dentro del distrito? Pues Yo lo siento Bien Porque yo te digo Que el paso de los años Lo que te estaba comentando antes Cuando Una temporada Nosotros hemos vivido Aquí en Casa Grande En Perú Cosa que nunca Nunca pasaba Nunca me acompañaba ¿No? Entonces Ahora El paso de los años Como tú dices Pues como que Te hace compenetrarte Un poco más Me siento yo Que estamos un poco Más compenetrados Porque Vamos a diferentes Lugares Que por ejemplo Él nunca me acompañaba Por ejemplo A hacer una compra De un par de zapatillas De una camisa Si él se tenía que ir A hacer una compra Por ejemplo A determinado lugar Por ejemplo A comprarse una camisa Como hombre No es capaz De entrar y pasearse Lo que hacemos las mujeres Una hora Dos horas Quiero este vestido Me cambio el otro No se me queda Eso no me queda Él no Él va de frente Eso quiero Ese me gusta Y ya no me lo pruebo Y a la chica ya De frente ¿Cuánto es? Dámelo Y le digo Pero es que no es así Tienes que probarte Lo miran Y él no Entonces Y ahora me doy cuenta Que es diferente ¿No? Como que va cambiando La persona va cambiando Le digo Oye y ahora me acompañas ¿Qué pasa? ¿No? Pues no lo sé Como que Su Su paso por España Un poco Que le ha enseñado Otra manera De vivir la vida A compartirla A compartir Más tu tiempo Quizás por el tipo De trabajo Que he tenido También le ha enseñado A ayudarme Más a mí Porque Bueno Él trabaja Tiene su trabajo Tenía su trabajo Entonces lo que pasa Que como él Terminaba antes Su trabajo Luego iba A ayudarme A mí Mi trabajo Y a mí me sorprendía ¿No? Me sorprendía Porque yo le decía Pero bueno Es de mi trabajo No, no Yo te ayudo Y en la tienda Donde yo trabajaba Pues yo tenía Que hacer los pedidos Por teléfono Y yo le decía Pero si yo lo puedo Pedir por teléfono Y me lo pueden traer acá No Me decía Él Por eso te digo Hay cosas que tenemos Que aprender De nuestra pareja Cogí el teléfono Llamaba A un cliente A otro cliente Mira cuánto me das O sea Le regateaba el precio Cosa que yo no hacía O sea Cosa que Si yo ganaba Un porcentaje Para mí Decía Bueno Para mí está bien No regateaba Mira Yo estoy siendo mujer Y él no Sacaba el mejor precio De lo que podía sacarle A un cliente ¿No? Y así Cosas increíbles Que luego después Si había que comprar Por ejemplo El género O la mercadería ¿No? O la mercadería Pues él se iba Y lo buscaba Y yo le decía Pero no Porque estás gastando La gasolina Me ponía a sacar cuenta Y me decía No, no me interesa O sea Me ha ayudado O sea Por eso te digo No sé Si por el tipo de trabajo Que hemos tenido Al final Pues nos hemos ayudado más ¿Ustedes Ya cuánto tiempo De matrimonio? Vamos a cumplir 27 años De casados En estos 27 años De casados Seguramente Han vivido Muchas experiencias Bonitas También tristes Seguro Pero Nos gustaría Que comparta Con nosotros Una de esas experiencias Mejor dicho Una de sus anécdotas Que usted más recuerda Bueno Bueno La más bonita La más bonita Durante los 27 años Bueno La primera Mi matrimonio ¿No? Mi matrimonio La segunda La más bonita El nacimiento El nacimiento De mi hijo Y la tercera Pues el hijo El día El día que terminó Mi hijo La universidad Eso es para mí Para mi esposo No sé No sé cuál será Para mí Esas tres Esas tres cosas Son las más importantes Que me ha sucedido Durante todo este tiempo Usted nos decía También para terminar De que Al ingeniero Manuel Valderrama Mucho le gusta Compartir Usted que Prácticamente Ha sido La compañera De toda su vida Porque dice De que Desde niños Se conocieron ¿Así era él Cuando era niño? Pues yo Él me recuerda A mí De niña Pero yo a él Casi le recuerdo Ya joven O sea Le recuerdo A eso Que tendría Pues él Me imagino Sus Dieciocho Diecinueve años ¿No? Pues yo Lo recuerdo De esa edad Siempre lo veía Con los amigos ¿No? Con los amigos Compartiendo Venía Viajaba de Lima Y eso Pero O sea De niña De niño De niño A él Yo no le he conocido Pero de compartir Con los amigos Es diferente Que compartir Con la gente Que lo necesita ¿No? En esa época Que usted Lo conoció más ¿Era así De compartir Con quien lo necesitaba? Mira A mí lo que me impresionó Una vez Sin ser su enamorada De él Me acuerdo Que estuve aquí En Casa Grande Y lo encontré De casualidad Me acuerdo Por Entre el terminal Terrestre Y el mercado ¿No? En ese trayecto Entonces Me acerco Y me saluda Hola Betty Y me dice ¿Dónde vas? Y le digo Es que mi madre Me ha mandado A hacer una compra Y me dice ¿Me puedes acompañar? ¿A dónde? A Chocope Y yo así Le digo ¿Pero cómo me invitas A mí irme a Chocope? Si me tengo que ir al mercado Por favor Acompáñame Le digo No, no Pero es que no me puedo ir Le digo Así Mi mamá me está esperando Con la compra No, me dice Que luego yo le explico A tu mamá Y le digo Pero bueno Dime para qué quieres Que te acompañe a Chocope Dime tu motivo Y sabes que A pesar que Él llegaba aquí A mi casa ¿No? Y que visitaba mi casa Era amigo de mi hermano Y me dice Es que tengo Un pequeño problema Le digo ¿Cuál? Me dice Tengo dos hermanos ¿No? Y le digo ¿Tienes dos hermanos? Sí Me empezó a contar ¿No? Que eran Que tenías Hermanos de parte de padre Y parte de madre Y le digo ¿Y qué pasa? Es que tengo dos hermanos menores Me dice Que están en una situación Económica mala Y me dice ¿Tú qué harías? Si te enteras Que tienes hermanos De parte de padre O de parte de madre ¿Tú los ayudarías? Y yo Me quedé así Y le digo Pues bueno La verdad Que no sé Yo lo pensaría mucho Y me dice ¿Tú qué crees? Me dice Tú que me Me pedía como un consejo ¿No? ¿Tú qué harías? Y yo En ese momento Fue fría ¿No? La cabeza fría Le digo Bueno No lo sé Porque yo nunca he pasado Por esa situación No es No es mi caso Le dije ¿No? Pero si lo tienes que Que ayudar Pues bueno Le ayudarás ¿No? Le dije Sí Y me dice Pero en el fondo Yo no le creía Yo decía Pues este chico Lo que quiere Es que yo suba al coche Me vaya con él a Chocope ¿No? Y bueno Y le dije Ah pues bien Le dije Sí Te voy a acompañar a Chocope Y me arriesgué Yéndome a Chocope Con él Pero claro En pleno luz del día Fui y conocí a los hermanitos de él Y efectivamente ¿No? Eran pequeños Y escucho que le dice a la tía Tía Mira Pues tú sabes Que yo estoy trabajando en Lima Quiero coger a mis dos hermanos Y me los quiero llevar A mis dos hermanos Que yo los voy a educar Y yo me quedé Lela No me quedé así Focke abierta Y yo decía Pero ¿Cómo puede promover algo? ¿No? Habló Se puso de acuerdo con la tía ¿No? Luego vino Acá a mi casa Le dijo Mira A mi madre ¿No? Le dije Mira señora Que eso Le llevaba a Betty Esto Pasó Creo que 15 días O un mes Y automáticamente Los llevó a los hermanos a Lima ¿No? Los apoyó en su educación Y esto Y eso Eso Yo me acuerdo Que a mí me impresionó mucho ¿No? O sea Porque yo digo Pues Si no te has criado Dentro de un hogar Junto con tus otros hermanitos ¿Cómo vas a hacer eso? O sea En mi cabeza En mi cabeza No se explicaba Luego me puse a pensar Digo Pero Este hombre La verdad La verdad que vale Mira En ese momento Pero claro Todavía no éramos ni enamorados Eso es lo que me impresionó más de él Y hasta ahora lo conserva Y tiene actitudes Que a veces a mí Cosas que no pasarían Por ejemplo Para mí Como para Ayudar a alguien Al prójimo Yo lo pienso mucho Y él no lo piensa O sea Ya Lo hago Porque Es diferente Bien ingeniero La verdad Que se nota El amor Se nota El gran La gran admiración Que le tiene su esposa Porque Nos ha sorprendido Cuando ella cuenta Esta anécdota En la cual Usted le pregunta Sobre el apoyo Hacia sus hermanos Por parte de madre Usted de manera solidaria Va con ella Apoya a sus hermanos Y prácticamente Mire usted Que ha pasado Casi más de 27 años De esto Ella lo recuerda Como si fuera ayer Y aparte Del amor que le tiene Se nota que le tiene Una admiración Ahí ingeniero Se muestra El sentimiento La solidaridad Hay que ser solidarios Si efectivamente Mi madre murió Mi padre murió Y mis hermanos Quedaron huérfanos Entonces yo Eran dos hermanos Dos hermanos Cuatro hermanos Cuatro en total Cuatro Y Los llevé a A Lima A todos A todos A los cinco Con el hermano De padre y madre Porque tengo dos de madre Y dos de padre Y uno de padre y madre Somos seis en total Y yo el mayor A los cinco Los llevé a Fueron con usted Usted los llevó a Lima Usted estaba allá Todos Y Les pagué su educación A todos Inclusive a mi hermano Que hoy día Trabaja en la empresa Casa Grande Él es Psicólogo Psicólogo ¿No? Sí, psicólogo De profesión También le gusta El medio de comunicación Le he escuchado alguna vez En su programa Que tiene la radio De música romántica Le gusta también Esa faceta Sí Y Él Yo le di la educación Y que orgullo ¿No? Ingeniero Saber que Uno apoyó a sus hermanos Y que hoy son buenos Profesionales Sí A él más que todo Porque veía que a él Le gustaba el estudio Luego mis otros hermanos Están Tengo dos hermanos En España España Uno en Paiján Y uno en Lima Ingeniero Y doña Betty Nos ha dado Una Un secreto Tal vez entre ustedes Donde Le regalaba a usted Las flores Ella quedaba sorprendida Por esta Sí Que usted siempre Le hacía llegar flores Cuéntanos ¿Cómo era esto? Yo la enamoraba Con Con flores de un metro y medio ¿No? Unas canastas Que venden ahí Un metro y medio Que venden en el Estadio Nacional Ajá En el Estadio Nacional Al frente venden flores No sé si se haga hasta ahora Sí, sí Sigue ahí Pero en esos años ¿No? En esos años del 85 Que la Que la Recién la miré con ojos Como para que sea mi enamorada Ajá Y nos casamos en el 87 Yo le enviaba a usted las flores Yo le enviaba las flores Los regalos Siempre pendiente de ella Una anécdota que una vez Le llevé a su trabajo Ajá Las flores Como nadie quería llevar Yo lo llevé personalmente Usted mismo la llevó Y Le dije para la señorita Betty Chávez Y le dejé ahí Y ella me miró Se quedó sorprendida ¿No? Solamente ella sabía Que yo era su enamorado Dijo Miren este repartidor de flores Lo conozco Claro El resto de compañeros Creían que yo era El que venía a tener las flores Pero no sabían Que yo era el pretendiente Y esta unión ingeniero Que dio fruto Con su hijo Jan Ha significado Estos 27 años Etapas muy duras Porque yo me imagino Que dejar su patria Dejar su país E irse a otro país Como esta España Debió ser un cambio Muy difícil Sin embargo El estar junto a su esposa Fue una fortaleza ¿No? Porque una cosa es estar solo También es mucho más difícil Cuéntanos Justamente esa decisión De viajar a España Eso es muy doloroso No Como dicen No quiero que a nadie Le pase esto Porque Cuando uno toma una decisión De sacar a los hijos adelante Pues deja Deja todo ¿No? Y es capaz de hacer todo Deja todo Y nos fijamos Y nos fijamos La meta que queremos Y hoy Después de 10 años Estoy contento Y orgulloso De mi hijo ¿No? Y gente Usted ha ido muy bien En España Consiguió un trabajo Estable En el municipio Tiene una propiedad Suya propia De su familia De su familia O sea Le fue bien Logró Una estabilidad económica Y profesional allá Porque inclusive Encontró un trabajo En su rama ¿No? Cuéntanos En qué trabajo Estaba allá En España Bueno En España Postulé A una empresa A la empresa A la empresa Municipal de transporte De Madrid ¿No? Porque ahí La municipalidad De Madrid Lo maneja Por separado ¿No? Hay una empresa Municipal de vivienda Una empresa Municipal de movilidad Una empresa De transportes Que sí O sea Que no se hace problema Así es Entonces Yo postulé A un concurso público Y logré Una vacante De funcionarios Actualmente Yo soy funcionario De la municipalidad De Madrid He pedido una licencia De cinco años Pero voy a regresar A jubilarme ¿No? Qué bien Ingeniero Y eso demuestra Que juntos Lograron Hacer éxito Porque ¿Qué hubiera sido Si no estaba Al lado De doña Betty? Hubiera sido Mucho más difícil Claro Mi esposa Ha trabajado En un Su propio negocio Ella ¿No? Ella era Su propia jefa ¿No? Ella Usted apoyaba Siempre Yo cuando salgo Del trabajo Solamente por convenio Colectivo Trabajamos siete horas Y a las siete horas Salgo Y me iba A ayudar A apoyarla Muy bien Vamos ¿Qué le parece Ingeniero? Tenemos una Sorpresa Desde Lima Estamos comunicados Telefónicamente Con su hijo Con Jan Vamos a escucharlo Ya está Está en altavoz Aló Jan Hola Greco Buenas tardes ¿Cómo estás? Aquí estamos Mira fíjate Con tu padre Bastante Orgulloso De ti ¿No? Nos dice que eres Un hijo Que vale Por tres Jan Muy bien Jan Bueno Bueno la verdad Que cuéntanos Lo estamos viendo Vía Sky A Jan Cuéntanos un poco De tu padre Él Lo hemos escuchado También a tu mamá A doña Betty Que siempre ha sido Un hombre Muy muy firme De valores De enseñarte Las cosas Como son Aún a pesar De que siendo Hijo único Se podría decir Que eras engreído O la chochera De la casa Sin embargo Doña Betty Nos ha contado Que siempre tu padre Te formó Y te dio Esos valores Que hoy Te han convertido En un profesional Cuéntanos Jan Un poco De esa etapa De tu niñez Bueno La verdad Que mi padre Siempre se ha Mantenido firme ¿No? En todas 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 En las cuales He necesitado Él ha estado Presente Y No tengo más Que agradecerle ¿No? Todo lo que Ha hecho por mí ¿No? Hay muchas anécdotas Muchos recuerdos Muy bonitas La verdad Y es muy Muy especial Para mí Estar en este programa Y que Estén haciendo Como que Un relato De su vida Mira Para él Es un Gran orgullo Que hoy A tu corte Da Porque tú Tienes 24 años Ya eres un profesional Un ingeniero estadístico Estás trabajando En Lima Y eso Fíjate Que a él Lo hace muy feliz Al igual que a tu señora madre Pero Dinos un poco ¿Cómo es Manuel Valderrama Como padre? ¿Qué? Cuéntanos un poco Esta etapa De padre a hijo ¿No? ¿Cómo era esa relación Entre ustedes? ¿Era muy fluida? ¿Amical? ¿O de repente? No sé Danos algún detalle Sobre esa relación Con tu papá Bueno Fue una relación De amigos Con el mismo Que está de amigos De padres Y Se puede decir Que Has sido Como un hermano mayor Porque yo Hijo un hijo único Y cuando necesitaba jugar Siempre Tenía que jugar Con él ¿No? Y él Estaba Siempre dispuesto ¿No? Para Para poder jugar Recuerdo Que jugábamos En la cama ¿No? A las peleas Hacíamos puertas ¿No? Cuando yo iba creciendo Siempre quería ganarle puertas Jugábamos a la cedrez ¿No? Grande recuerdo Muy bien Y ahora Y ahora Pueblo Has hecho el hombre Más feliz del mundo También con el nieto Sebastián Ha traído Pues toda esta felicidad ¿No? A la familia Claro que sí Claro que sí Es increíble Lo que Lo que estoy viviendo Ahora mismo Y Seguramente Él también Rememorando Lo que vivió Conmigo Sí, sí Justamente me comentaba Que ya está Listo para irse a Lima Quiere ver a su nieto Y está Viajando próximamente Para reencontrarse con ustedes Y traerlo también A su nieto a Casaranda Aquí Para que esté con todos nosotros Sí, exactamente Exactamente Le llevaremos ahí ¿No? Que conozca Para que vea el pueblo De donde hemos salido todos ¿No? Y de donde nos sentimos Pues de Casaranda Muy bien Muy bien Y te agradezco mucho Por habernos contestado La llamada Y bueno Te dejo Para que Converse En la parte final Con tu papá Te vamos a pasar El teléfono con tu papá Para que le digas Algo ya En la despedida Ya Manuel Perfecto Greco Hasta luego Hola hijito Que gusto verte Hola ¿Qué tal? Bueno Todo que habrá sido Una sorpresa Para ti Si la sorpresa Ha sido para mi hijito Y le agradezco Mucho A Greco Y a propietario Al señor Ángel Gil Muy agradecido Porque No No lo esperaba Claro Tranquilo 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 Que estaremos A tu lado Ya van a estar juntos Pronto Y hacerte feliz Lo que se pueda Gracias Jan Gracias hijito Muchas gracias Cuídate Jan Cuídate Cuídate Jan Cuídate Gracias a la tecnología De el Sky Gracias Cuídate Cuídate Jan Bien Ahí se emocionó Nuestro amigo Manuel Valderrama Con la presencia Vía Sky De su querido hijo Que está en Lima Aquí le mandamos Muchos saludos Pero Hemos escuchado A la querida esposa La señora Betty Hemos escuchado a Jan Pero luego de la pausa Vamos a escuchar A tu querida suegra Muchos se quejan De la suegra ¿No? Muchos se quejan De la suegra Dice Que hay tantas bromas Sobre la suegra Yo en cada reunión Siempre se cuenta Algo sobre las suegras ¿No? Dicen que No hay mejor suegra Que la que no se ve Bueno en fin Tantas cosas Que se dicen Pero En este caso Vamos a regresar Luego de la pausa Con la querida suegra De mi amigo Manuel Valderrama Y vamos a ver Si se ganó La suegra Porque si se ganó A la hija Se tiene que haber Ganado a la suegra Vamos a la pausa Y regresamos Con la suegra De mi amigo Manuel Valderrama Volvemos El colegio de ciencias Benjamín Franklin Orgullosos de los muchos logros Obtenidos en sus nueve años De vida institucional Y satisfechos De lo alcanzado En el 2013 Por su alumnado Se prepara Para iniciar Un nuevo año Brindando la más Alta calidad En enseñanza A cargo de la mejor Plana docente Ambiente apropiado De estudios Y una excelente Preparación especializada En ciencias Además De talleres De talleres que complementan Su educación Como dibujo y pintura Computación Música Manualidades Y ajedrez Además Este verano Para que le saques provecho A tus vacaciones Tenemos Oratoria Etiqueta Dibujo y pintura Scrum Booking Creatividad en papel Juegos lúdicos Como ajedrez Dominó Origami Y mucho más Infórmate al Cuarenta y cuatro Veintiuno Treinta y nueve O en Avenida Santelena Número veintiocho Cartabio Colegio de Ciencias Benjamín Franklin Tu futuro Empieza hoy Música 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 Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la taca Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la taca Que se saque todo Atención ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? A la taca ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? ¡Y eso es! ¡A la espaldita! ¡Nene malo! ¡A la espaldita! ¡Nene malo! Gran campeonato de volei mixto en Cartabio, unidos por el deporte 2014, el más grande campeonato que se extiende a todos los lugares que deseen participar en este verano. Con mil soles en premio para los ganadores. Sí, mil soles en premio en el primer campeonato de volei mixto a realizarse en Cartabio. Inscripciones en calle Real número 58 Cartabio, inicio 25 de enero, con premiación a los equipos mejor presentados, partido relámpago y premio al ganador. Importante, los cuatro primeros equipos en inscribirse recibirán uniformes gratis. Primer campeonato de volei mixto en Cartabio, unidos por el deporte 2014, categoría libre, participan todos los equipos interesados. Informes al celular, 94-21-31-800, RPM, asterisco 01-07-502. Promueve Genaro Vázquez Reyes, siempre apoyando el deporte. Promueve Genaro Vázquez Reyes, siempre apoyando el deporte. ¡Gracias! 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 Bien amigos, ahí estamos nuevamente con ustedes y quedó en suspenso, quedó en suspenso. Y vamos a conocer, ¿te parece Manuel? Vamos a escuchar a tu querida suena, a la señora Teresa Chávez de Vargas, que va a hablar en el programa. ¿Estás nervioso? Un poquito. Un poquito nervioso. No te preocupes hermano, acá te damos tu agüita mineral. Vamos a escuchar a doña Teresa, quien lleva también el nombre de mi querida madre. La vamos a escuchar qué piensa y qué nos dice sobre su querido yerno Manuel Valderrama. Escuchemos. Bien, estamos con la señora Teresa Vargas de Chávez, quien es la suegra del ingeniero Manuel Valderrama, considerada por él como una madre. Señora, si bien es cierto, usted no es la madre del ingeniero, pero también ha compartido con él parte de su vida, porque como nos estaba refiriendo su hija, usted, él, la conoció a través de sus hermanos, de uno de sus hijos seguramente. Y es por eso que llegaba a la casa de usted, ¿no? Y usted, más que su hija, lo ha conocido él desde muy niño, ¿no? En todo caso, señora, cuéntenos un poquito más cómo era Manuel de niño. Mire, Manuel, lo conocí yo de la edad más o menos de 11 a 12 años. Él venía por acá porque era amigo de mi hijo, estudiaban juntos en la escuela Bolognesi. Así que en esos años venía a jugar todo, porque como eran compañeros de colegio, venía a jugar. Y como mi hijito era el único hombre, entonces llegaba acá a la casa, entraban, salían, ¿no? A jugar la pelota que siempre les gusta. Y así fue transcurriendo los años. Y luego ya terminaron su primaria, sus años de secundaria. Y se desapareció de acá, ¿no? Dijo que se había ido de viaje, que no sé cuánto. Cuando vino, un día sí, nos cogió de sorpresa. O sea, me acuerdo, creo que fue para una Navidad. Y familia, siempre nos llamaba por la ventana, ¿no? Decía, familia. Ay, mire, lo veo a Manuel, ya vino, ya vino, le decía. Entró y una sorpresa, viejita. Sí, le digo, ¿qué pasó? Ay, me dice que he ingresado. He postulado a la universidad Ricardo Palma y he ingresado a la universidad. Pero ahí, en ese tiempo, todavía ni visos de que iba a ser su yerno. No, no, todavía era amigo de mi hijo. Todavía mi hija era muy menor que él, ¿no? Así que, así pasaron los años. Se fue a estudiar a Lima. Siempre venía, nos visitaba. Y así mi hijo también se fue a estudiar a Trujillo. Luego se fue a Lima. Y él también. Entonces, mis hijas terminaron acá. Y se fueron a Lima a estudiar. Detengámonos un momentito ahí. ¿Cómo era Manuel de niño? Usted lo conoció desde más o menos 11 años. Él, de repente, era juguetón, inquieto, tranquilo. ¿Cómo era? Era un chico bueno, un chico muy correcto con nosotros. Al menos a nosotros nos ha tenido mucho respeto hasta ahorita. Y juguetón, sí jugaban. Pues no le digo con mi hijo, no, como eran niños todavía. Si era bromista, de repente, o seriecito. No, no, no. También hacía sus bromas. También hacía sus bromas, sí. Así que, así fue, integrándose. Mire, a la familia. Pasaron los años, los años. Y ya mis hijas se fueron a Lima. Y allá él siempre llegaba a la casa de mis hijas. Que nosotros les alquilamos una casa ahí en Lima para que estudien. Y se llegó a enamorar de mi hija. Bueno, yo sé que de repente eso no fue tan duro porque ya, primero ya había conquistado a los padres de la enamorada, ¿no? Sí, pues, mire, pero lo fuerte era que mi hijo, para que le diga a mi hijo que eran bien amigos, para que le diga que estaba enamorado de su hermana. Fue para él, fue, pero, uh, más que con nosotros. Así él se puso más celoso. Sí, mi hijo, sí. Pero luego le aceptó porque ya lo conocía, el carácter que tenía, ¿no? Es un muchacho responsable. Muy bueno para que, muy bueno. Nosotros lo queremos mucho como yerno. Y para nosotros es nuestro hijo. Es un hijo más para nosotros acá. Señora, ¿y cuando él era niño, o sea, tenían muestras de riqueza sus padres o eran también de nivel medio, más bajo? Bueno, no tanto. Eran, este, más o menos. Su papá trabajaba, su papá, este, en la cocina de campo, el señor. Y él no tenía a su mamá, su mamá vivía aparte. Y yo conocía a sus abuelos, este, maternos. Y luego conocí al señor, a la señora, a su madrastra, ¿no? Y él siempre más paraba acá. Pero hasta donde usted lo conoció, ¿cree usted que a él le gustaba el estudio? Claro que sí, sí. Él en el colegio, que yo sepa, nunca se ha quedado de año. Siempre siguió adelante, adelante, porque se iniciaron con mi hijo y mi hijo nunca se quedó. Siguió progresando hasta que ya ellos son profesionales ahora. Él es ingeniero, mi hijo es médico. Y así sucesivamente. En la familia lo quieren todos mis hijos. Es querido por todos nosotros. Nos comentaba el ingeniero de que él se casó a los 33 años. ¿Tanto duró el noviazgo? No, es que mi hija, mi hija, este, se casó de 26 años y él de 33. Como le digo, ellos se veían en Lima, pues, porque él trabajaba en Lima, en Electrolima. Y luego, esto, mi hija. Y él iba siempre, todos los días a la casa. Y ahí ya se enamoró de ella, pues, ¿no? Entonces duró su noviazgo como año y medio, a dos años. Luego se casaron acá, hizo su matrimonio civil y el matrimonio católico fue en Lima. Así. Y usted que lo conoce, él es una persona muy cariñosa, dice, con la familia, muy hogareño también. De repente, en todo ese momento que él ha vivido con ustedes, aquí en la casa, compartido la casa, ¿tiene algún recuerdo, una anécdota, una historia que contar de él? Bueno, mire, con él siempre, como dice, convivimos en ambos hogares. Él, cuando vivía en Lima, nosotros allá, siempre un mes, dos meses, y ellos acá también. Como siempre lo hacen, ¿no? Ahora que están lejos también. Vino, por ejemplo, él acá a Casa Grande, bueno, puso sus combis acá para que trabajaran y así, así. Entonces, luego le salió que quería irse a España. Entonces, se fue a España, por allá, trabaja, y siempre viene sus vacaciones, siempre viene continuamente. Aquí, al lugar que es hogar, como les digo, es hogar de ustedes. Nosotros vivimos los dos nomás, con mi esposo. Pero él viene acá y tiene su cuarto para ellos, ya saben, ya yo no tengo qué decirles. Porque ahí está su dormitorio, con sus cosas, todo y así. Después es bueno, mi yerno es bueno. Y cómo se siente usted cuando el ingeniero Manuel Valderrama, poco a poco, se va haciendo una figura pública aquí en Casa Grande? Bueno, nosotros nos sentimos bien. Yo y mi esposo nos sentimos bien. Y justamente, bueno, le alentamos, ¿no? En algo, no a él, pero ya él que vea lo que él va, en lo que va a hacer, ¿no? Y Dios quiera que tenga suerte en lo que él se está trazando esa meta de ser otra cosa, ¿no? Y dar algo por Casa Grande, porque eso es lo que él siempre está haciendo. Siempre ayudando acá en Casa Grande, hizo unas obras allá en Lache, por medio de la Caja Navarra de España, allá en el Chaparral también. Nosotros fuimos a la bendición del pozo, del agua, motogor, todo que puso esas cosas, ¿no? Y siempre ayudando a la población, pero como dice él, desinteresadamente, ¿no? Y ya depende, como dicen, más adelante, si él quiera o lo convenzan que llegue a realizarse alguna meta que él quiere, bueno, ya es cosa de ellos. Pues nosotros acataremos lo que quiere, ¿no? Pero cuando uno se dedica a hacer cosas, siempre hay gente que nos quiere y también hay gente que no nos quiere, ¿no? Y eso, pues, conlleva de repente, en cierto modo, a decepcionarnos de la gente. Y en ese sentido, ¿ustedes cómo le ayudan? Bueno, nosotros siempre decimos, pues, que no haga caso, ¿no?, de tantas cosas que hablan. Porque siempre hay personas que se ocupan, ¿no?, de la persona. Al menos cuando se hace una persona un poco pública, siempre tratan de, como dicen, de ensuciar su nombre, ¿no? Y eso, en realidad, para nosotros es doloroso, porque duele, ¿no? Duele, es un familiar en mi hogar y nosotros no quisiéramos llegar a ese extremo de que lo estén mirando mal, ni hablando, ni una cosa. Hace poco hablaron de él, ¿no? Fue doloroso para nosotros, mis hijas que se encuentran lejos, mis nietos. Y, francamente, que menos mal que él tiene un carácter muy, muy tranquilo, un carácter pasivo. Y dicen, no se preocupen, dicen, no se preocupen, no pasa nada, ¿no? Pero siempre, ¿no?, choca un poquito, nos afecta un poquito. Así nos ponemos a conversar con mi esposo y le digo, bueno, ya pues, veremos que se venga, ¿no? Menos mal que ya poco a poco se van aclarando las cosas y siempre dicen, siempre lo niegan, ¿no? La gente que no es ingeniero, que no sé cuántos. No, él es ingeniero. Él me parece que ya ha mostrado todo lo que él tiene, pero para dudas de una persona que se ocupa de hablar, ¿no? Como les digo, ¿por qué no van, gastan su pasaje y van al colegio de ingenieros y se ocupan de ver ese problema, ¿no? Como debe ser. Entonces, ya no deben hablar, pero así es. Y más que ahora también en las redes sociales, el internet, pues, permite estar en estas cosas, ¿no?, difamar y también averiguar cosas, ¿no? Como la que usted dice, ¿no?, que ha sido, pues, siempre el ingeniero un poco duda de que él sea profesional, como así lo dice él, ¿no? Entonces, pues, señora, para su despedida en esta entrevista que hemos querido hacerle a ustedes, los familiares, para conocer un poquito más al ingeniero Manuel Valderrama. Bueno, yo lo que le deseo a Manuel en todos estos años que está junto a nosotros y para los años venideros, ¿no?, que siga siendo como es él, una persona buena, sencilla, porque él es muy sencillo, ¿eh?, él es muy sencillo, ¿para qué?, y que siga adelante, quizás, en lo que él se está tratando una meta que llegue a su alcance, a lo que él es, ¿no?, y eso es lo que yo quisiera. Pero que ya, como dicen, para la gente que se ocupa mal de él, pidiera, por favor, que no se ocupen, porque, como dice él, nos considera como padres y nos duele ese problema. Eso es todo. Muy bien, lo primero que tenemos que decir, Manuel, ya sabemos a quién salió tu querida esposa, guapa tu suede, ¿eh?, caramba, ahí está, quien lo hereda, no lo hurta. Y, Manuel, me ha sorprendido esta historia, o sea, tú entraste a la familia a través del hermano de doña Betty, era tu buen amigo. Ah, sí, Luchito, mi gran amigo, nos conocemos ya prácticamente 50 años, estudiamos juntos la primaria, la secundaria. Y ahí, esa relación amical, pues, ahí fue que tú llegabas a la casa y fuiste un poco, también conociendo a Betty, ¿no? Sí, indudablemente que yo llegué, este, sin ninguna mala intención, llegaba a estudiar, una buena amistad que tenemos con él, que tenemos hasta ahora, llegábamos a estudiar, porque él era muy bueno en matemáticas, ¿no? Ajá. Él era el primero de la promoción, yo era el segundo. Ajá. Entonces, era muy bueno, entonces nos juntábamos los dos, y los resultados están a la vista, ¿no? Sin embargo, doña Teresa nos ha dicho que cuando ya se fue formando la relación, quien un poquito se molestó fue precisamente tu amigo Luchito, un poco como que no le cuadró, oye, un momentito, hermano, ¿qué pasa con mi hermana? O sea, el cuñado saltó, ¿no? La típica también, ¿no? Claro. Tenía también cinco hermanas, pues, ¿no? Ah, estaba el hombre, pero... Él tenía, como dice, cinco pistolas, ¿no? Así es. Pero la que tenía, para mí, la guardó definitivamente porque me conocía, sabía mis sentimientos, ¿no? Y sabía cómo era. Ya había una amistad previa contigo. Sí, sabía que su hermana iba a estar en muy buenas manos. Efectivamente, él me conocía muy bien, y yo también lo conocía muy bien. Y compartía los estudios, la matemática. Todas las diversiones también, los bailes que había en Casagrande. Y esta relación, Manuel, porque se nota el gran cariño que te tiene su suegra, es la relación con tus suegros, ¿no? ¿Qué tal esa relación que tienes con ellos? Son como si fueran mis padres, los dos. Los padres que perdí, los encontré en... Porque los perdiste muy jóvenes. Sí, los perdí muy jóvenes, y con ellos han reemplazado a mis padres al 100%. Podemos decir, Manuel, que es una gran familia, muy unida. Doña Teresa... Es una familia ejemplar, ¿no? Ellos ya, creo que ya van a cumplir 57 años de casados, imagínate. 57 años de casados, toda una vida. Es un ejemplo... ¿Qué representa para ti, don Eloy, don Axalón, doña Teresa? Son tus familias. Porque ellos, como te digo, representan... Ellos prácticamente son mis padres, ¿no? Y yo los trato a ellos de papá y mamá. Desde el momento que pasé a vivir con ellos, desde ese momento he pasado siempre a decirles papá y mamá. ¿Y qué te parece, porque uno no puede estar sin papá y mamá, y antes de irnos, antes de despedirnos del programa, hemos traído una sorpresa, con la movilidad que tenemos aquí, y mientras grabábamos el programa, te vamos a visitar. ¿Qué te parece? Te van a visitar. Van a venir hasta el estudio, porque quieren darte un abrazo, ¿ah? Y agradecerte justamente esas grandes palabras de la gran familia del ingeniero Manuel Valderrama. Adelante. El gran abrazo de la familia del ingeniero Valderrama, que está aquí, justamente en Vallevisión, hoy día. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido. Ahí está yo, la Teresita, que nos contaba, pues, estas anécdotas de Manuel. Doña Betty, también, por cierto, querido tío, a Manuel Valderrama. Bien, acá hemos traído a la familia entera para que también, ¿no es cierto?, nuestro público televidente los conozca y esté. Llegó, llegó a Cartabio, helados de crema, que rico, como en el bol, al igual que Bembos y McDonald's. Ahora en Cartabio, helados de crema, al paso, que rico. Encuéntralos a la entrada del Mercado Cartabio o en Calle Real 108, al lado de Hostal Cartabio. Helados de crema, que rico, a solo un sol cincuenta. Ay, que rico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes cómo es, David? ¡Vale! She's moving like a rockstar, moving as a pornstar. Porque en Vallevisión damos todo. www.tvvallevision.com Encontrarás noticias, reportajes, información, entretenimiento y más acontecimientos. Visítanos en www.tvvallevision.com El Colegio de Ciencias Benjamín Franklin, orgullosos de los muchos logros obtenidos en sus nueve años de vida institucional y satisfechos de lo alcanzado en el 2013 por su alumnado, se prepara para iniciar un nuevo año, brindando la más alta calidad en enseñanza a cargo de la mejor plana docente, ambiente apropiado de estudios y una excelente preparación especializada en ciencias. Además, de talleres que complementan su educación, como dibujo y pintura, computación, música, manualidades y ajedrez. Además, este verano, para que le saques provecho a tus vacaciones, tenemos oratoria, etiqueta, dibujo y pintura, scrum booking, creatividad en papel, juegos lúdicos como ajedrez, dominó, origami y mucho más. Infórmate al 442139 o en Avenida Santelena, número 28, Cartabio, Colegio de Ciencias Benjamín Franklin. Tu futuro empieza hoy. No, 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 no. No, 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 no. Una agradable sorpresa para usted. A su querido tío Axalón López, digamos, prácticamente el único, como parte de la familia de su señora madre. Cuéntenos un poco la historia de nuestro amigo Axalón. Sí, mi tío Axalón, muchísimas gracias por venir. Gracias a la producción, es una sorpresa. Él es el hermano segundo, me parece, de los López, y quien me cobijó en la calle Libertad, porque de la calle de Lima pasamos a la calle Libertad, y él era como mi padre para mí. Don Axalón, bienvenido. Salón, buenas tardes, bienvenido, adelante por favor. Mil felicitaciones a mi querido sobrino, le agradezco bastante por esta invitación al canal. Yo soy residente de Trujillo, pero soy casarantino, y mil felicitaciones para mi sobrino, que tenga un futuro adelante, y siempre adelante. El hijo de su querida hermana. El hijo mayor de mi querida hermana, Faustina López Dávila, que en este momento le estoy anunciando, que en paz descanse. Deseo a mi sobrino un futuro adelante, y que sea con sus bendiciones. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, don Axalón. Gracias. Señora Teresita, usted, bueno, la verdad que... Hablado muy bien de usted, en el sentido de que la considera como su madre, doña Teresa, y la verdad que eso es un gran halago, y de verdad, queremos escuchar también sus palabras en vivo, aquí en el programa. Doña Teresa, adelante. Bueno, estamos nosotros acá reunidos, le hemos dado esta sorpresa a Manuel. No se lo esperaba. Porque es, es nuestro hijo político, y a quien queremos mucho, y estamos muy felices, contentos, de tener un yerno como hijo. Muchas gracias a este canal. El micrófono. A ver, producción, por favor, atentos. Tienen que avisar si no funciona el micro de nuevo, ¿no? A ver, uno, dos, tres. Señora Teresa, bienvenida. Su saludo para nuestro amigo Manuel Valderrama. Sí, saludos Manuel, saludos para este canal. Yo estoy aquí presente, hemos venido a darle una sorpresa a Manuel, que es nuestro hijo político, pero nosotros lo queremos como hijo. Por lo cual, estamos aquí felices de que se encuentre él en esta entrevista, que es muy maravillosa lo que están haciendo con él. Y qué más le puedo decir, ¿no? Estamos muy, muy felices. Y pedimos siempre que él se conduzca así, como es. En todos estos años que lo conocemos, él se conduce muy bien, es una persona maravillosa, por lo cual es muy querido por toda la familia de parte mía y de mi esposo. Muy bien, señor Teresa, gracias por sus palabras, muy bonitas. Don Elegio, lo veo preocupado, no se preocupe que la cena después de la entrevista la va a pagar Manuel, así que tranquilo nomás, don Elegio. ¿Cómo está, don Elegio? La verdad que un gusto tenerlo en el programa. ¿Qué tal el diurno? Cuéntenos. Gracias, gracias. Bueno, como dice mi esposa, nos va a dar la gran sorpresa, ¿no? Manuel, pues, que está, pues, en una candidatura para Casa Grande. Esperamos, pues, que, doctor, que el apoyo también que están dando todos los amigos. Claro que sí. Todos los amigos. La gente que lo quiere, que lo aprecie. La gente que lo quiere, en el Club de Tiro, en el Gema, y todo Casa Grande, ¿no? Que están preguntando por él, si va a ser candidato o no. Y nosotros no lo sabíamos, ¿no? Y cuenta con su apoyo incondicional de parte de ustedes. Incondicional, así que nosotros estamos muy contentos al recibir a mi diurno, que ha venido conmigo a España, ¿no? Así que, Manuelito, te queremos mucho. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a escuchar a la jefa, digo, a la esposa, Valderrama, y a Betty, que también, seguramente, quiere decirnos algo a respecto. ¿Algo quiere agregar? Sí, quería agregar todo. Que mis hijos, lo están viendo. Es el gringo. Ah, ya. Saludos a ti, gringo. Ah, ya, saludos para el gringo, hijo, que iba a ver. A mí me dice el gringo. Ah, ya, ya, saludos para el gringo. Muy bien. Vamos con doña Betty, dos micrófonos, cualquiera de ellos, uno para Manuel, uno para doña Betty. Doña Betty, bueno, le hemos echado muy bonita entrevista. Que la felicito, ¿no? Y la verdad, pues, quien le vea no lo gusta, ¿no? Ahí está la belleza de la madre, la belleza de la hija. Cuéntanos, doña Betty, ¿qué quisiera decirle ya en esta parte final de la entrevista a su querido esposo, Manuel Valderrama? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a TV Norte. A ti también, por la invitación. No, al contrario, un gusto tener a Manuel aquí en el programa. Y, bueno, pues, decirle a Manuel que me han hecho revivir momentos, momentos que, en el cual, cuando me hacían muchas preguntas, estaban un poco ya como guardadas, ¿no? Como guardadas. Recuerdos del baúl. Sí, recuerdo. El baúl de la privacidad, quizás. Sobre todo eso del repartidor de flores, ¿no? Sí. El repartidor de rosas que llegó. Sí, 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 sí. Él dice que lo llevó, porque le dio una sorpresa, pero para mí que no quiso pagar el repartidor. Se quiso ahorrar el taxe, no sé. Sí, yo estaba... Bueno, eso ya te lo he contado, creo, pero sí, fue que... Ha hecho muchas cosas que me han impresionado. Y esas cosas muy detallistas, quizás, que a veces uno lo pasa por alto, pues... Claro. ... iban juntando un poquito, un poquito, un poquito, para uno más. ¿En la manera de que cada día más? ¿Usted qué podría decirle a nuestros televidentes cuál es el secreto de la felicidad? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando se le pregunta a un grupo de personas, el secreto de la felicidad es acumular dinero. O sea, trabajar 20 horas al día y a los 50 años, más o menos, cuando ya soy millonario, me pongo a disfrutar de la vida. Otro dice, no, la vida, la felicidad es estar en beber cerveza todos los días y llegar borracho todos los días. Otro, de repente, lo encuentran en tener 40 mujeres como un camarógrafo que estoy mirando y no quiero decir su nombre. En fin, pero usted que ha pasado ya 27 años de casada y se ve una pareja hermosa, ¿cuál podría decir fue su secreto, el secreto de la felicidad? Bueno, el secreto es mantener la llama viva del amor, en primer lugar. Segundo, que el dinero se hace, ¿no? No, se parte. Se hace, se reparte, bueno. Pero yo creo que el dinero no hace la felicidad. Así es. Lo que hace la felicidad es la salud, para mí. Es lo más importante, la salud. Porque si no tenemos salud, aunque tengas dinero, pues, ¿qué va? Así es. Steve Jobs. Steve Jobs, este super millonario, dueño de Apple, se cambió hígado, riñones, porque su fortuna pasaba los 30 mil millones y finalmente murió a los 52 años de edad, dejando una super millonaria herencia. Si no hay salud, el dinero no vale de nada. Muy bien, señora Betty, muchas gracias. Manuel, en la parte final te dejamos para que veas tu discurso. Como dice don Eloy, te está, don Eloy, lo veo que te quiere empujar a la campaña, que seas candidato, ya te está animando. Pero, sin embargo, todavía lo estás pensando, todavía lo estás meditando. Ahora sí, con la palabra de mi suegro, y que se ha emocionado, ahora sí lo estoy pensando. Muy bien. De todas maneras, gracias. Ha sido un programa maravilloso, una nueva experiencia en mi vida. Señor Ángel Gil, muy agradecido. Y a ti, Greco. Queremos hacer algo diferente, Manuel. ¿Qué opinas? Esta es una idea, porque de repente muchos dirán, no, ¿por qué me interesa la vida de uno o del otro? Cuando todo es violencia, cuando todo es de repente noticias malas, lo que queremos hacer acá es también que en la vida hay un lado positivo, y que las personas son felices, somos felices con nuestros nietos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, nuestro suegro, nuestra suegra, con nuestros tíos, somos felices sin necesidad de decir que somos millonarios, porque la felicidad, ya lo dijo la señora Betty, está en la salud y en la familia. ¿No es cierto, Manuel? Efectivamente. Si no hay salud, no hay nada. Mira, el ejemplo de Malke Jackson, ¿no? Creo que a tu edad se ha ido a este mundo. Sí, sí, 40 años. A pesar de ser millonario. Entonces, lo que ha dicho Betty es importantísimo, ¿no? ¿De qué no vale tener mucho dinero si descuidamos la salud? Yo siempre recomiendo a todos, porque tengo un hermano que le ha dado un infarto cerebral, y justamente por dejar la actividad, la vida sedentaria nos lleva a formar la falta de deporte. Así es, siempre, aunque sea, hay que caminar, hay que dejar un poquito el mototaxi, no estoy en contra del mototaxi, pero hay que dejar un poquito, hay que caminar. Sí, ya nos hemos acostumbrado a no caminar. El ejercicio nos lleva adelante, a tener una vida sana. Y por eso justamente es de que estoy atrás siempre auspiciando todos los eventos deportivos. Ahora estoy auspiciando... Ayer fue el inicio de Copa Inmigrante, ayer sábado se dio el inicio de una actividad. Se ha postergado para este viernes que viene. Ah, ya, se ha postergado. Para este viernes que viene, ahí estaremos. ¿Cuál está el estadio? Sí, no lo vamos a hacer en el estadio, porque lamentablemente... No hay. Está para los trujillanos, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer en el GEMA, que es para los cazagrandinos. Así es. Invito a Vallevisión, a su director, que mande un camarógrafo, por favor, que cubra, que cubra este gran evento. Que lo mande al milenario reportero, Osvaldo Molero. Que cubra este evento, porque este evento es importantísimo. Estamos trabajando con la niñez de 10, 12 y 14 años, como tú sabes, para que no vayan por mal camino y se dediquen al deporte 100%, ¿no? Muy bien, Manuel. Aunque a nuestra primera autoridad no le interesa, pero a este grupo de residentes que estamos en el extranjero, yo ahora ya está, siempre seguimos apoyando y auspiciando este tipo de eventos. Muy bien, Manuel. Muchas gracias otra vez. Te agradezco mucho, Manuel. De verdad, ha sido un placer y un gusto tener a esta linda familia aquí. Y aprendamos. Solidaridad. La felicidad no está en el dinero, está en la embaldad. Apoyar. Qué orgullo siente Manuel al saber que tuvo un hermano, que tiene un hermano que apoyó, y hoy es un gran profesional. Un hijo en Lima que le da un hermoso nieto y es un profesional, gracias al apoyo y a sus consejos. Por lo tanto, señores, en la vida los secretos son muy sencillos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que tomar la decisión de ponerse metas y lograr el éxito. Este fue cara a cara. Aquí en Vallevisión regresamos el próximo domingo con otro personaje. Yo estoy pensando quién será el próximo personaje. A ver los candidatos, ¿ah? Si usted quiere, puede ingresar a la página web www.vallevisión.com y ahí darnos sugerencias de a quién quisiera que venga aquí a cara a cara. Personaje, usted nos recomienda. Acá estamos analizando producción. Nos dicen que podría ser el próximo personaje nuestro reportero milenario. Osvaldo Moreno, ¿cómo será de milenario Osvaldo Moreno? Que cuando Francisco Pizarro llegó al Perú, se acercó Osvaldo con su micro y le preguntó, bienvenido, ¿qué le parece nuestra patria? No puede ser. Próximo domingo, regresamos en cara a cara. Chau. Despedimos toda la familia hasta el próximo domingo con un personaje más aquí en cara a cámara. Hasta el próximo domingo. Chau. Hasta luego, gracias. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!